Vamos a comenzar con la primera nota de esta noche. Ivana Pierella, que está a cargo del área de producción de la Municipalidad, nos habla sobre lo vinculado a la agricultura familiar. Nosotros, desde lo que es la Secretaría de Producción, la Coordinación de Producción de la Municipalidad, estamos trabajando directamente con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Ministerio que antes era Pesca, Industria y varias cosas más, bueno, ahora es solo Agroindustria. Mira, desde esto, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? De que todo aquel agricultor familiar, aquel pequeño, pueda inscribirse en lo que se denomina el RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultor Familiar. Entonces, una vez que ingresan a este registro, pueden también acceder a otras herramientas de la Secretaría de Agricultura Familiar. Entre los tantos, por ejemplo, si hay algún beneficio en cuanto a un crédito, una NR, un subsidio. En este momento, a través de esta Secretaría, siempre y cuando estén inscriptos, lo que podemos optar es, por ejemplo, para todo aquel productor que tiene cría de ovinos. La verdad que es un crédito que habría que aprovecharlo. Tiene una tasa nominal de un 1%, se devuelve a 5 años, es hasta 200.000 pesos, o sea que es una linda cifra. ¿Y qué pueden adquirir con esto? Pueden acomodar los vientres, pueden acomodar todo lo que son las estructuras, dentro del criadero, comprar reproductores. Ahora, pregunto, Iba, acá decimos productores porcinos, productores vinculados a ganado vacuno, ovinos en San Genaro, ¿hay gente con trabajo, gente registrada, gente que está en la producción como tal, o parece un poco difícil? No, difícil no lo veo. Sí, lo que hay que hacer es un poco, a ver, no me sale la palabra, fomentarlo, ¿no? Fomentarlo porque creo que están todas las herramientas, tanto desde la Nación como desde la provincia. Lo que no hay es haber una toma de conciencia en cuanto también a la calidad de la carne. Nosotros estamos acostumbrados a consumir otro tipo de carne, vamos a ser sinceros, acá en San Genaro, las carnicerías, sabemos que tienen carne vacuna, carne porcina o de ave. Por lo tal, me parece que hay que estimularlo, que hay que fomentarlo. Hay pocos productores, habría que trabajar un poco más en ellos, como para que haya una producción un poco más extensa. Y bueno, después darle también las herramientas, ¿no? Para que sigan desarrollándose en la actividad. Pienso en el agricultor familiar, esto de sumarse, le da un montón de beneficios desde poder facturar, obra social, aporte jubilatorio. Sí, todo aquel que ingresa en el RENAV, como herramienta también, como para entrar en lo que es la economía formal, para facturar, tienen lo que es el monotributo social agropecuario. No tiene costo, a diferencia del monotributo social, que sí tiene un costo de 200 pesos, el monotributo social agropecuario no lo tiene, ¿por qué? Porque una parte la paga el Ministerio de Agroindustria y la otra parte la está pagando la Secretaría de Agricultura Familiar. Entonces, por lo tanto, perdón, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, no tiene costo para el beneficiado, para el que se inscribe. ¿Qué pasa con esto? Pasa a la formalidad de una economía, que por ahí no pueden facturar. Entonces, bueno, esto hace que pasen a una economía formal y también pueden tener una obra social, que también es gratuita, por así decirlo, con suelo inscribirse. Y también los aportes jubilatorios. Desde el momento en que entran en el monotributo social agropecuario, ya empiezan los aportes a correr en su jubilación. Estuviste presente en la reunión Centro Comercial Industrial. Vino la gente de CAME. ¿Qué se sacó de la reunión, al menos, desde tu área, producción de la municipalidad? No, yo lo que vi desde CAME es la voluntad de trabajar en un convenio con mucha seriedad para los municipios. Están muy interesados en trabajar con nosotros, firmando un convenio, siempre y cuando con la municipalidad. Todo lo que sea también sobre parques industriales, ver de alguna manera cómo accedemos a través de CAME a firmar a través del convenio que nos acerquen también a los ministerios y a la DINAPREN, a la Dirección de Acceso a Financiamiento para los Municipios, para poder nosotros tratar de llevar adelante lo que todavía tenemos que hacer, que es el estudio de pre-factibilidad para ver las posibilidades que tenemos de tener un parque industrial. ¿Crees que este puede ser el año para poner primera o segunda con respecto al área industrial? ¿Ves voluntad política local, provincial? No sé cuánto puede jugar la Nación también. Las voluntades están de todos lados, que eso es lo más importante. También el sector privado, que bueno, tiene que definirlo, pero creo que las voluntades están de todos lados. Lo que tenemos que empezar a desarrollar ahora es sinceramente un plan de acción, en el cual nos sentemos a trabajarlo concretamente, porque esto lleva tiempo, ¿sí? Y ese tiempo tiene un costo para la vida de todos aquellos que tengan que trabajarlo. Pero básicamente las voluntades están. Iba, Feria de Emprendedores se va a seguir trabajando momentáneamente en las celebraciones municipales y la próxima está pensada el 19 de septiembre. Sí, la próxima es el 19 de septiembre. Este año vamos a desarrollar todo lo que son ferias en todos los eventos de la municipalidad, en las fechas patrias. Y bueno, para el año que viene ya desarrollaremos un cronograma de actividades un poquitito más extenso, ¿sí? En lo cuanto es a ferias. Porque también tenemos pensado en tener la posibilidad de comercializar directamente desde un local fijo todos los alimentos y todos los productos San Genaro. Me decías, me informabas acerca de una capacitación o entrega de certificados hacia emprendedores que vos había organizado como un listado. Sí. Sí, no. A ver, esto es un poco otra cosa que viene desde parte del Ministerio de Producción. Nosotros venimos trabajando con la dirección, ¿sí? De Agroindustria. Y desde la dirección lo que hemos hecho es armar un programa que se llama Agenda Productiva Locales, que muchos de los municipios de la provincia de Santa Fe lo estamos desarrollando. Nosotros estamos en la instancia ya de presentar expediente. ¿Este expediente qué hace? Que podamos trabajar en tres líneas, concretamente. Primero, en lo que es adquirir una persona que me dé a mí una mano, concretamente un implementador del proyecto o del programa, como quieras llamarlo. Luego, que haya un fondo rotatorio para que estos emprendedores que están, como corresponde, inscriptos en la municipalidad y que vienen desarrollando una actividad, puedan acceder a un fondo chiquito, con una devolución similar al de ovinos, con una tasa prácticamente cero, ¿sí? Que también esto se va a pactar en tres, cuatro, seis meses. Depende lo que el emprendedor pueda y cómo lo pueda ir devolviendo. Pero la idea es acercarle una herramienta concreta económica para que puedan empezar a dar ese saltito que tienen que dar para convertirse el día de mañana en una futura empresa. Gracias.